La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus soldados... Es un joven ya conocido de la casa, sí, Dios mío, ya decía yo, percibía un ki maligno, un ki maligno percibía, sí, 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 una presencia extraña, una perturbación en la fuerza sentía, en fin, por esa razón le preguntaba. Bien jóvenes, dejamos la parafernalia y nos enfocamos en el tema de hoy, así es, ustedes puros y virginales, Vilma, otra de mis tóxicas favoritas, mi pura toxicidad todavía, no te digo, ahí está, vamos, en fin, ya has despertado, ya has despertado, tu mamita ya te dijo, ya habló contigo, listo, muy bien Vilmita, excelente. Veamos acá. Bien chicos, hoy trabajamos lo que es la etimología y el léxico en contexto. ¿Qué pasa esta de turista? La torre, cuidado, hijito, no provoques, hijito, no conoces a Vilmita, te saqué sin riñón. A ver, vamos acá. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta cuando trabajamos eminentemente o sensatamente tanto la etimología como el léxico en contexto? Lo que pasa es que la Universidad Nacional Agraria de la Molina, ah, profesor, ¿qué hace Machu Picchu? Lo que pasa, aparte que les comento en su momento esto, Machu Picchu es gratis, así que me vine para Machu Picchu, sí, como acá no están cobrando entradas, puse mi mesa y acá estoy transmitiendo porque es gratis. Así que nadie va a sacarme acá, si voy a invadir, creo, hay buen terreno acá. En fin, voy a lotizarlo, voy a lotizarlo. En fin, entonces, claro, de todas maneras. En fin, veamos acá. Déjame alucinar, pues, hijito, a ver, veamos. Lo siguiente. En la parte, ah, ¿verdad? Pero tú conoces Machu Picchu, este año has viajado de promoción. Ah, no. Ah, no viajaste, ¿no? ¿Verdad? Perdón. Ahí está, sigue vacilándome, pues. Ahí está, ahí está. Te lo merecías. Ya. Vamos acá, Dios mío, en el 2015, esa es la torre. Ya, a ver. Qué feo mi corazón. Y eso que recién empezamos. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, la semántica. ¿Qué pasa? Disculpe, profesor, ¿qué pasó con la resolución de exámenes, falta de lunes, etcétera? Lo que pasa es que a partir de esta semana estamos empezando de cero, mi estimado Yorek. No sé si te habrás fijado, el profesor Víctor Alba hace un momento nos dijo que estamos empezando desde el tema uno. Así que por esta razón estamos volviendo a repasar esto, pero obviamente dentro de un concepto un poquito más llevado, mucho más detenido para los jóvenes que ustedes ya, algunos que tienen experiencia y otros chicos que obviamente se han, han ingresado al grupo, ¿no? Ambas, ambas cosas, ambos elementos, ¿sí? Espero que lo tomes en cuenta, Yorek. Vamos a ver cómo ver si por ahí, háganlo por su canal de YouTube, examen. Sí, 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 sí. Ah, verdad. Buena propuesta, Zamora. Buena propuesta. Hacerlo por el canal de YouTube. Yo no me, no huyo al reto, ¿eh? Por si acaso. No huyo al reto, al contrario, más bien me agrada la idea. Muy bien, ¿ah? Así podemos llegar más rápidamente al 1K. Pero de paso, por si acaso, usted disculpará, mis catíusca, acá dejamos las diferentes redes sociales en las cuales puedes encontrarnos, así es, encontrarme personalmente. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Spotify, netamente el Discord, así es, Telegram y Periscope. Así que, vamos, Dios mío, ¿qué tal es Pan? Dios mío. En fin, así que ya sabes, ahí nos encontramos en la, el OnlyFans, no, eso lo paso por interno, eso es por otro lado. En fin, mucho texto dice acá. Ahí estamos. Ahí está, el resto no tienes. Ahí está, muy bien, hijita, bien, vilmita. Algún día, hijita, algún día. Vamos a ver acá. Para mí que tienes tu Instagram, ¿no quieres publicarlo? ¿Con qué nombre está? Ay, 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 no te conoceré, Vilma. Y a ver acá. Miren acá. La semántica. ¿Qué pasa con la semántica? Recuerden, el significado de una palabra, pero hay que entender la diferencia de significado. Vamos a leer brevemente, no vamos a leer todo, olvídate, pero vamos a hacerlo muy sucinto, muy exacto, muy preciso. Para eso, tú tienes que tener ya un lugar donde anotar, una libreta de apuntes, qué sé yo, donde tengas, ¿ok? Primero, leer la disciplina, se entiende la semántica, que estudia el significado de las palabras, tal cual. Sabemos que todo signo lingüístico, profe, ¿cómo signo lingüístico? Ya pues, si tú ves atrás a Machu Picchu, alguna idea tienes, alguna idea se forma en tu cabeza. Eso se llama signo lingüístico. Es decir, si yo digo la palabra Juan, para ti Juan es un nombre, pero para otros Juan quizás sea una persona importante. ¿Entiendes? Eso se llama signo lingüístico, la relación entre el significante y el significado. Bueno, si te digo mucha en tu mente, lo máximo, lo ya no ya, ¿sí o no? El dios de verbal, el Jiraya Sensei del RV, ya. Ahí es una idea, mucha, ¿quién será? No sé. En fin, es más grande y te consta. No, cuidado, a ver, veamos acá. Sabemos que todo signo lingüístico tiene dos caras. Ahí sí, yo no, yo no, yo no. El significante o parte material del signo y el significado o imagen mental que sugiere el significante. Obviamente, porque se te forma una imagen. Por ejemplo, si yo te digo la palabra chanfainita, en tu mente dirás, uy, qué feo. Pero en otros, chanfainita, sabroso. Otro, estofado de lengua. En tu caso, qué horrible. Pero para otros, wow, sabroso. Entonces, hay un significante que provoca un significado en tu mente. ¿Ok? Y no es broma, existen estos platos que estoy mencionando. Aún hemos de añadir un nuevo elemento, el referente o elemento real existente. El que se refiere, al que se refieren tanto significado como significante. O sea, hay un dato que te adiciona ahí. Y vamos a ver los componentes del significado. A ver, por ejemplo, acá. Vamos a revisar. Miren, vamos a escribir un rato acá. Ok. ¿No están escuchando? ¿Se escucha bien? ¿Qué pasó? Revisa, hija. Quizás algo se ha movido en tu máquina. Quizás algo no. Algo se ha movido, hija. A ver. Estoy revisando. ¿Todo está bien? Bueno. En fin. Ok, ok. Ya. Estaba por acá. Si te digo, definición. ¿Qué es la definición? A ver. Y acá. Se puede entender lo siguiente, ¿no? A la definición. Significado establecido por la RAE. La RAE ha establecido un significado. Una palabra significa algo. Tal cual. O sea, en eso no hay cambio. En eso no hay modificación. Tal cual. Ok. Eso es una definición. La RAE lo establece. Lo establece una ciencia, un estudio, de una forma u otra. Acá hay un pequeño error. Esto no es aceptación. Por favor. Lo correcto lo voy a escribir ahora. Es acepción. Acepción. ¿Quién tienen ustedes por una acepción? ¿Quién tiene por una acepción? Por ejemplo. La palabra. ¿Alguna palabra fácil? Cardenal. Es una palabra que tiene varias acepciones. Claro. Porque cardenal. Bien puede ser un sacerdote. Pero cardenal también puede ser un ave. Ah. Entonces. Las acepciones que serían. Es un significado. Claro. ¿Te das cuenta? Ojo. Si digo acepción es un significado. Si digo acepciones son varios significados. En la acepción. Obviamente ese significado que recibe una palabra. Ahora. ¿Estas acepciones pueden ser varias? Claro. Eso sí. Porque si tú dices netamente son diferentes significados. Es que eso ya tiene otro concepto. Eso sí ya tiene otro nombre. Con una palabra tiene varios significados. Se llama polisémica. Porque tiene varios semas o acepciones. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bueno, si digo acá la palabra cardenal, ¿no? Persona que tiene cargo eclesiástico. Ya. Ya. Ahí está. Esta es una acepción. Un significado. ¿Se entiende? Ya. Lo otro es. Ave de color oscuro y púrpura. Ahí está. Ahora ya estoy mostrando dos acepciones. ¿Se dan cuenta? La acepción no es la misma, pues. Va a cambiar. Ahora, ¿qué es el concepto? ¿Qué es un concepto? ¿Entienden lo que es un concepto? ¿Más o menos? ¿No? Sí, tal vez. ¿Tienen alguna idea de lo que es un concepto? En sí, el concepto. Mira acá. Acá está bien puesto. Mírame. A ver acá. Ahora sí. Es el conocimiento que forma una persona. Pero una consulta. ¿Ese conocimiento que tú formas puede tener errores o no? Pregunto. Sí. Ahora, ¿por qué razón se forman esos errores? Exacto. ¿Qué es? 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 Exacto. ¿Qué concepto tienen de amor? No, no te mates, tranquilo. Respira. Respira con calma, con calma. ¿Existe? Buena pregunta, Miguel. ¿Existe realmente? Ya, a ver, el de mi mami. Ahí está. El único que es verdadero. Es real. El que, a lo que ella no siente por ti. Sí, exacto. Muy bien, Alison. Qué bueno que lo entiendas, hija. Qué curioso. Justamente eso dijo él cuando hablaba con tu hermanita. Sí, sí, con otra. Le digo cuando lo encuentre. Ya, muy bien. Una fantasía. Lo que pasa es que usted, ese sentimiento de un bienestar ajeno, ya interesante definición del joven de la torre o concepto de la torre. Porque no sabemos si lo que ha escrito realmente ha salido de su cerebrito o lo ha buscado en Google. Ah, entonces el concepto es lo que tú has estado haciendo. A ver, lo que pasa es que puede tener, lo que pasa es que el amor puede tener una definición según la filosofía. Claro. Según la química, también puede ser, porque hay reacciones químicas que se dan con el amor. Tu cerebro, tu cuerpo en sí, todo tú, se convierte en un laboratorio de química cuando está enamorado o enamorada. Uy, ni qué decir. Entonces, cuando hablamos de la definición, es algo especializado, rebuscado. El amor es una magia, una triste fantasía. El amor, esta es una cancioncita, la han sacado. Muy bien, muy bien. Ya, ese es un concepto. Ahí está. Ese es un concepto. Porque se ha formado a partir de, es como un sueño que yo me, Dios mío, iba creciendo. Dios mío, sigue la canción ya, escúchame, escúchame. Después siguen sufriendo. Ya, ese es el detalle. Los conceptos que tienes en la cabeza se forman a partir de tus conocimientos. Ah, experiencias. Es como una connotación formada, exacto. La ingeniera Vázquez Villalobos Jimena acaba de dar una idea bastante interesante. Es como una connotación formada a partir de interpretaciones. Sí, sí, ingeniera, totalmente de acuerdo. La expresión que acaba de dar es comulgo con ella, ingeniera. Con el debido respeto que usted se merece. Entonces, dénse cuenta, fíjense. Y se vacila la ingeniera en mi cara todavía. Así como se volaron de ella, igualito. No, 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 escúchame. Entonces, date cuenta, date cuenta. Ocurre lo siguiente. Por eso los conceptos no son exactos. Un abrazo, ingeniera Vázquez Villalobos. Ahí, feliz, feliz, feliz de los ocho. Entonces, hoy está más pesado que nunca. Y eso que estoy a dieta. A ver, solito hago mi dieta. A ver, entonces. Si hoy está activado. Sí, sí, porque Víctor Alba, me imagino que ha hablado así. Porque también tiene que aumentar el sueldo. Ah, no. André, borra eso. Edítalo, edítalo, edítalo. Ya, sigamos, sigamos. Acá. Entonces, acá hay otro detalle. No mentira, Víctor. Un gran abrazo. Sí, ya hace falta ya su bono. Ya, 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 pues ya. Ya son nueve meses ya. Ya, pues ya. En fin. Entonces, ahí tienes las ideas de semántica. Definición, tal cual lo que la RAE establece. Visto. Este concepto, que es obviamente ley para nosotros en el diccionario. Acepción. ¿Qué es un significado? Pues el significado que se puede tomar en una expresión, un término. Ahora. Y el concepto, que será el conocimiento que forma una persona a partir de sus experiencias, de lo que dice, lo que comenta, de lo que hay. A ver. Ok. Vamos bien ahí. Entonces. Mira. Además, género próximo y diferencia específica. A ver. Voy a escribirte tres situaciones. A ver. A ver. Salsa, bachata y merengue. ¿Qué género próximo tienen? Tipo de música. Ahora, por ejemplo. Para quien diga lo que te quiero decir. Este. Profe. ¿Qué buenas músicas tiene? A ver. Yo tengo buenas músicas o tengo una bonita, buenas canciones. ¿Qué tengo? ¿Buenas músicas o buenas canciones? ¿Qué concepto debo mejor manejar? Buenas. Ah, entonces. ¿No? Te das cuenta. Ponte esa música. ¿Pero qué música? Música clásica. Música contemporánea. El concepto de música es más amplio. Más genérico. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Te lo dijo el chombo. Ahí está. Dios mío. Pronto colaborativo también con el chombo. Dios mío. Ahí está. Vamos a ver. Veamos. Próximamente. Próximamente. Ya. A ver. Vamos a ver. Sí. Cuenta de la cripta parte 6. De todas maneras llegamos. Ahora. Pero date cuenta. Con Tongo mejor. También puede ser. Separados al nacer le ponemos el título al video. Ya. A ver. Lo máximo. Entonces. Si voy a hablar de salsa, bachata y merengue. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Ahora ya entendemos mejor. Muy bien, Yasmin. Géneros musicales. Exacto. Ahora. Pero si soy el productor. Si soy productor. Ya. Género musical. Género musical. Correcto. Preciso. Exacto. Ahora. Pero si soy productor. Es que yo lo puedo tocar a ritmo de salsa. Por ejemplo. ¿Quieres cantar una canción como? Valga la redundancia. ¿Quieres cantar? No. Está mal. Está mal. ¿Quieres cantar? Este. Por ejemplo. Tanto la quería de Andy Lucas. A veces. ¿No? La miro y lloro y lloro. Ya. Esa canción. Perfecto. ¿La puedes convertir en salsa? Sí. En bachata. Puede ser. En merengue. No estaría mala idea. Entonces. Ya no solamente género musical. Ahora. ¿Qué concepto comparten? Ahora. ¿Qué concepto? Ah. Estamos hablando de la producción musical. Entonces. El contexto. Métete eso en la cabeza. Hijito. Hijita. El contexto. Ahora cambió. Ahora te habla de la producción musical. Ahora se llama ritmo. A ritmo de salsa. A ritmo de bachata. O a ritmo de merengue. ¿Entiendes? Allá. Y otro. Por ejemplo. Cuando bailas salsa. Por ejemplo. ¿Qué pasa cuando bailas salsa? Eh. Vuelta. Vaya. Jalas. Vienes. Vuelta para acá. Para allá. La acercas. La llevas. Y vuelves a. Ya. Escúchame. A ver. Esa es una forma. ¿Qué pasa en la bachata? En la bachata. Tomas acá. Cintura. Izquierda. Derecha. Pam, pam, pam. Derecha. Pam, pam, pam. Para atrás. Para adelante. Ya. En el merengue. Más suelto. Entonces. Bailes con. Paso de baile con mucha. Ya. Ahora. Ya hemos salido del género. Ya hemos salido del ritmo. Ahora estamos en qué. Exacto. ¿Qué concepto se maneja? Ya no es el concepto ritmo. Ya no es el concepto género musical. Ahora es el concepto qué. Te he dicho. A ver. A esos jóvenes que están perdidos en el espacio. Que ni siquiera saben. Exacto. Que no saben bailar. Hijito. Preocúpate. Voy a sacar mi tutorial. Pasos de baile. ¿Verdad? Puede ser. A ver. Entonces. Baile. Baile. Exacto. Baile. Y. Con dos pies. Dos pies izquierdos. Dios mío. No. Hijito. Hijito. Todo lo mismo. Izquierda. Derecha. La salsa. La cumbia. Olvídate. Claro. En fin. Entonces. Date cuenta. Date cuenta. Ya. ¿Cómo se llama eso chicos? ¿Qué nombre recibe esa situación? Que no me recibe. Se le llama género próximo. ¿Por qué género próximo? Lo voy a escribir acá. Para que entiendas. Acá. Sema común. Es un sema común. Ahora. Diferencia específica. ¿Qué pasa? La salsa. Depende. Salsa dura. Salsa sensual. Estamos con timba. No sé. ¿Qué estamos bailando? Ah. Claro. Porque depende del ritmo de salsa que estemos bailando. Si es una salsa sensual. No voy a hacer las figuras. Pues están fuertes. Si es una salsa dura. Tal vez. Si estoy en una timba. Tal vez. También puedo hacerla. ¿Te das cuenta? O en un bembé. Entonces. Fíjate. Salsa choque. Cuidado con ese. Cuidado. En fin. Te he visto por Mega Plaza. Ahora es chistoso. Y dices que estás en la Molina. Ya. A ver. Escúchame. Escúchame. Ya. Es que hay un bulevar por ahí. Es con la Escultura General nomás. Ya. Entonces. Eso que tú tienes. Dime. Dime. Profe. Disculpe. ¿Podría repetir que es SEMA? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Podría repetir que es SEMA? Es que en Género Próximo puso SEMA. Ah. Ok. Te explico. Te explico. El SEMA. Eso justamente. Es que justamente eso debe explicarte. El SEMA. El SEMA tiene que ver totalmente y enfáticamente. Con el significado que se maneja. Espérate un ratito. Con el significado que se tiene. Con el significado que se mantiene. A ver. Si te digo. Redondo triángulo cuadrado. Figuras geométricas. Ahí tienes dos SEMA. Figura y geométrica. ¿Me entiendes? Si te digo. Salsa. Bachata. Merengue. ¿Qué comparten? Baile. Ritmo. Género musical. Comparten ese SEMA. O sea. Ese conceptito. Ese significado breve. Ese es el SEMA. Pues es un SEMA común. ¿Entiendes? Ahora. Ahí puedo apartar. Puedo ir a la diferencia específica. Porque en la salsa. Bailo de un modo. En la bachata. Si quiero definir los tres. Salsa. Bachata. Y merengue. A todas les pongo baile. Pues. A todas les tengo ritmo. Ritmo musical. A todas les pongo género musical. Lo van a compartir. Pero en la diferencia específica. A. La salsa. Se diferencia. La bachata. Se diferencia. El merengue. Se diferencia. Esa diferencia se llama. Y su nombre mismo lo dice. Diferencia específica. Por lo tanto. ¿Qué vendría a ser la diferencia específica? Esa diferencia específica será. O diferencia específica será. El SEMA que distingue. ¿Qué diferencia? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo. Tigre. Tigre y gato. Díganme. ¿Cuál es el género próximo? Fácil. Tigre y gato. Felinos. Lógico. Totalmente. Felinos. Ahora. ¿Cuál es la diferencia específica? Exacto. Uno es doméstico. Como tú. No, no. Digo. Como tú mencionas de la torre. Y el otro es salvaje. Así es. Exactamente. Ahí está. Dios mío. A ver. Ok. Se entendió, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre el género próximo y la diferencia específica. ¿Me entiendes? Por eso, date cuenta. Los conceptos que manejas en tu cabeza tienen que ser reales. Tienen que ser concretos. Tienen que ser totalmente aceptados. No puedes creer por creer, no puedes creer por creer, no puedes, la crianza, claro, en uno hay crianza y en el otro no. Por eso, la crianza tiene que ver con lo doméstico. En el tigre no podía haber crianza. El concepto de crianza no estaría. Ajá. ¿Te das cuenta? Ese es el detalle, ¿no? Correcto. Otro. La envergadura. ¿Y qué es la envergadura? ¿Alguien sabe lo que es la envergadura? Cuidado. El tamaño, el tamaño, hay otra diferencia más. Las variantes. Esa es la diferencia específica, ¿no? Perfecto. En fin. Siguiente relación que también tienes que recordar entre las relaciones entre significante y significado es la homonimia. ¿Qué es un homónimo? El homónimo, por ejemplo, hay casos de homonimia cuando una persona tiene el mismo nombre que otra persona. Tú en tu DNI, me imagino acá todos los chicos tienen DNI amarillo, ¿cierto? ¿Ah, no? Que haya sido miembro de mesa. Por si acaso, ¿ah? Ya, a ver. A ver. Escucha, hijito. Por si acaso. Digo, voy a deslizar esta idea porque no creo que sean todos. Por si acaso, ya empezaron a indicar el lugar de votación. Así que ya puedes entrar a la página de la RENIEC a registrar tu lugar de sufragio. No seas como el profe Mucha, que se pasó de sano. No, después lo hago. Después lo hago un día antes que se cambie mi dirección. Más sano el profe. Me tuve que ir casi hasta San Martín, Dios mío. Pero no, esta vez no. Esta vez voy a cambiarlo. Después de terminar la clase voy a cambiar eso. Ayer me parece que empezó, me parece. Si la memoria no me falla. Bien, chicos. Así que ya saben. Entonces, en los casos de homonimia mantienen el mismo nombre. La misma forma como se escribe el nombre. Por eso en tu DNI aparece eso. No obstante, en las palabras algo similar ocurre. Por ejemplo, acá. Dice acá, ¿no? Por ejemplo, la reacción homonímica más habitual se produce entre palabras distintas categorías matricas. Por ejemplo, acá. Vino de sustantivo masculino singular. ¿Sí? De la bebida. Y vino tercera persona del singular del pretérito, del verbo. De luego venir y de la bebida. Hinojo. Otro, mira. Planta medicinal. Y otro, hinojo, rodilla. Estar de hinojos. Estar de rodillas. Obviamente arrodillado. Humillado también. O sea, hay otra relación, otro vínculo. Entonces, acá puede haber homonimia entre palabras de la misma categoría gramatical o variante. Porque acá hay un verbo y acá hay un sustantivo. Acá, obviamente, son de la misma categoría. Otro detalle que tienes que tomar en cuenta son las homógrafas y las homófonas. ¿Cuándo son homógrafas? Cuando se escriben exactamente. Escúchame bien. Espérate, voy a calmarme, ¿sí? Espérate, espérate. Mi narcótico. ¿Dónde están? A tu salud. Sí, sí, las pastillas, las pastillas. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me llaman a dictar? No, mentira. A ver, ya. Entonces, ¿qué ocurre en las homógrafas? A ver, lo siguiente, con calma. Las homógrafas se escriben y se escuchan exactamente igual. Métetelo en el, cuidado, cerebro. ¿Sí? Acá, grábatelo ahí. Las homógrafas se escriben y se suenan igual. Ya, perfecto. ¿Ya lo entendiste? Bien. Las homófonas. ¿Qué pasa con las homófonas? Suenan igual. Suenan de manera idéntica. Pero se escriben de forma totalmente distinta. ¿Me entiendes? ¿Cierto? Ya. Entonces, ahí hay diferencia entre la homografía y la homofonía. Acá, por ejemplo, nos ponen en el material el dato de que haya, de un árbol. Muy bien. Y otro haya. Primera, tercera persona, el singular presente del subjuntivo de haber. Claro. De haber. Conjugación de haber. Ahora, en las homófonas, tienen los mismos sonidos, pero con grafías parecidas. Haya, que es la criada. Yaya, segunda persona del singular imperativo. Ah, se escribe diferente, pero suena distinto. Perdón, perdón. Perdón. Suenan igual, pero se escriben obviamente diferente. Suenan igual. Ah, ya, ya, ya. Otro, por ejemplo. Si yo pongo coser y coser. Uno con C y otro con S. Un coser que sea de dar puntadas y libanar. Y el otro coser de cocinar. ¿Te das cuenta? De cocción. ¿Se entiende, no? ¿Vamos bien? Perfecto. Si hay dudas, habla. Habla. Ah, acá hay otro punto que hemos olvidado. Y las parónimas, profe. Ya. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Acabo de enviar tres palabritas. Al chat. Tránsito, tránsito y tránsito. ¿Son homógrafas o homófonas? Tránsito, tránsito y tránsito. ¿Qué? Ninguna. Segura. Está segura. Alison dice por tres. Aaron dice por dos. Vamos a hacer índice por cuatro. Ahí está muy bien, Rocío. Muy bien, Romina. Ok. Bueno, y con esta intervención, quiero anunciar mi renuncia en vivo a la academia. Me voy. Sí. Mil disculpas, jóvenes. A ver. No, mentira. Ya te da salud. Chao, profe. Dicen acá. Nos vemos, chicos. Un gusto. Ay, no hay bono. Dios mío. ¿Pavo y panetón? Mejor no hablemos de eso. No hablemos de eso. No, la canasta. Nada, mano. A ver. En fin. Ya. Lo que ocurre es que estas salvajitas no recuerdan. Dios mío. Eso sí no te acuerdas, ¿no? Lo malo sí recuerdas. Lo bueno no te acuerdas. Lo malo que hemos vivido, eso sí. Ahí mismo te acuerdas. Pero lo bueno que hemos pasado, eso sí no. Ya. A ver. Fija. Claro. Primera, segunda y tercera. A ver. De la torre. Hijo. El huacatay se usa para cocinar. No para otras cosas. Ya tu Biblia está sin hojas. Cálmate, hijo. ¿Ya? ¿Para qué compras tanto papelógrafo? ¿Por qué tanto papelógrafo? Cuidado, ¿eh? En fin. Ya. A ver. Ah, tienes trabajo grupal, dice. Ah, ya. A ver. Tránsito. Tránsito. Mira. Ya, a ver. Acá te lo, otra vez lo voy a escribir, ya. Porque algunos de verdad no han entendido. Y como no quiero alterarme, quiero estar tranquilo, quiero dar una buena imagen, por lo menos esta primera clase de los chicos nuevos, no voy a exaltarme, voy a estar tranquilo hoy día. ¿Ok? Ok. Ya. Ahí está. Por cordialidad ellos. Porque el resto no. Escucha, escucha. A ver, no sé si te has fijado recontra salvaje. Perdón, señorita, jovencito. Ahí dice tránsito. Y hay una tilde en la A. En la palabra del medio dice tránsito. Y no hay ningún tipo de tilde. Y en la tercera, hay una más que dice tránsito. Tránsito. A ver. Tránsito. ¿Ustedes creen que algún día, a ver, hay algún país que no tenga tránsito? Todo país tiene tránsito. Porque en todo país hay confluencia de peatones y vehículos. Por eso si te dicen, ah, es que lamentablemente el tránsito no me dejó llegar. Más bien, si hay tránsito, bien, pues, ¿no? Porque hay fluidez de carros, de vehículos, de personas. El detalle está cuando hay congestión vehicular. Eso es otra cosa. ¿Ok? Ahora. Es igual que tráfico. Hay mucho tráfico. El tráfico siempre está. El tráfico es sinónimo de tránsito. Tráfico es llevar. ¿Te das cuenta? Como ahí cuando llevabas unos kilos. Dices, a ver, veamos acá. Entonces, tránsito es otra cosa. O sea, ya, el tránsito es sustantivo. Primero, segundo, tercero, tercero, tercero. A ver, tránsito, tránsito. Tránsito. Yo transito por los olivos. Y tú, acá, coloca. ¿Dónde transitas? Yo transito por los olivos. Por la avenida Guandoy. La avenida Cante Callao. Universitaria. Izaguirre. Ah, yo transito por esos lugares. Tránsito es camino. Me desplazo. Y transito a. El profesor Mucha transitó por todas las sedes. Transitó por Chimú. Por la sede de San Juan de Lurie, Washington. De Lurie, Gancho. Sí, sí, sí. Yo transito por la sede de la cocina. Ahí está. Nada más. Dej, no pasas. Muy bien, hijita. Está bien. Entonces, esa tilde, esa tilde, ya sé que cambie la palabra. Entonces, como he hecho que esa tilde cambie la palabra, pregunto. Tránsito, ya sabemos que es un sustantivo. Tránsito, verbo en el presente. Perfecto. Tránsito, ¿de qué ha transitado? Ha pasado por algún sitio. Ah, mira. Entonces, date cuenta. Esas tildes han cambiado la palabra. Acá hay homografía, homofonía, NEL. No hay eso. ¿Qué se produce? Correcto, Gimenita. Paronimia. Totalmente de acuerdo. Paronimia. Así es. Paronimia. Esa es la diferencia. Por eso, sugerí mi calma. Preferí mi tranquilidad, ¿no? Por eso respiro un poco. Distinto, Sema. Sí, eso sí. Pero estamos hablando acá con respecto a la escritura un momento, ¿no? Obviamente los significados son diferentes. No, no. Lo que pasa es que esto ya lo expliqué antes. Lo expliqué hace un buen tiempo. ¿Sí? Bipolar el profe. También, también. 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 La mente es frágil. Así es. Como tu corazón. Y por eso lo hizo pedazos. Sigamos. Sigamos por acá. Ay, Dios mío. Puno de puno. Siempre, hijito. Siempre, siempre. A ver, acá. En fin. Ticlio, dice acá. Tomanelas. Mejor no digo nada. Ya me hizo recordar. ¿Pero qué te puedo hacer recordar? Si nunca has estado en sus pensamientos. No, no. No, perdón, perdón, perdón. Ya, a ver. Veamos acá. Ah, tú de él. Ah, tú de él. Tú tienes recuerdos, pero él de ti. Ahí está. Qué sádico soy, Dios mío. En fin. A ver. Acá. Antes de que siga esta masacre. También otro elemento que debemos conocer y saber es la monosemia y la polisemia. Por favor, Vilma, di algo para que no me dé miedo que por ahí te has lanzado de ahí de tu casa. Por favor. A ver. Vamos acá. Entonces, la monosemia. Cuando hay un solo significado. Un solo significado. Nada. Ahí está. Todavía hay vida. Mientras haya pulsación, no hay problema. A ver. Entonces. Monosemia. Monosemia. Un solo significado. Por ejemplo, la palabra lapicero. Es un referente que solo puede ser evocado mediante un significante. Otro, la palabra mugre. Cuando único significado es de suciedad, gracienta. Tal cual. Ok. Aunque en el Perú, ¿no? Te voy a sacar la mugre. Es la típica forma grosera a veces de actuar, ¿no? Te va a reventar. Esta. Ese es. Y la polisemia, ¿no? Por ejemplo. Cuando acá. Ojo. La palabra no. Acá solamente tiene una acepción. Acá ya hay varias acepciones. Por ejemplo. Araña. ¿Qué puede ser araña? Animal. O el insecto. Y la lámpara. Claro. Ahí está. ¿Te entiendes? Listo. Y espada. Instrumento. ¿Qué puede ser? Y el matador de todos. O sea, espada. Espada, perdón. Hay polisemia. Es una palabra polisémica. Tal cual. Ahora, profe. ¿Y cómo distingo? Profe, ¿puede agrandar la imagen? Ah, claro, claro. Claro, Listo. A ver. Lo pide más grande. A ver. Ya se fue muy grande. A ver. Me pasé, creo. Eso es lo malo del PDF. El PDF no hay tanto control de las dimensiones. Se mandó hasta el 400%. Ya. A ver. Acá está. Ya. Ahí está. Araña animal. Espada polisemia. Recuerda, la polisemia y la homografía. ¿Cuál es la diferencia? Ya. A ver. En la polisemia, chicos, solamente ese significado, nada más. ¿Creen ustedes? La homografía es que la homografía hay que dar en cuenta lo siguiente. La homografía tiene una relación, una relación netamente, netamente con el, a ver cómo te explico. Ya. La homografía tiene que ver con la escritura. Con la escritura y que los significados son totalmente diferentes. En la polisemia hay cierta relación de los términos. O sea, hay cierta relación que las palabras se van a relacionar de una u otra manera y van a vincularse por eso. O sea, eso no va a ocultarse, eso no va a perderse. ¿Ok? Ya. A ver. A ver. Vamos a ver acá. Espera un momento, ¿ya? A ver. Para que me entiendas mejor. Espera un rato. Qué bueno ver a las chicas, todavía estaban acá. No como el resto, se fueron. ¿Ya ves? Van a caer. A ver. Uy, ¿qué hice? Ya. A ver. Ya. ¿Pueden ver? ¿Observan o no observan? Confirmen si observan o no observan. Ya. Listo. Ya. Ok. Listo. Atenti. Ya. Vamos. Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda el profe Mucha, ahora acá en TikTok. La palabra de hoy, mojón. ¿Qué es un mojón? No, hijito. No solamente es un depósito de heces, también es el hito en una frontera. Entre Perú y Chile se encuentra el mojón número uno o el hito número uno de mi amado de la concordia. A la vez, si te vas a otra altitud, quizás a la propia España, dicen, oye, majo, pues has estudiado para mojón, es decir, para un catavinos. Sígueme, para más palabras, cuídate. Bien, jovencitos, a ver, entonces, dale su like, dale su like, suscríbete al canal, en fin, a ver, vamos acá. Bueno, entonces, lo que tú te has dado cuenta ahí, lo que tú te has fijado acá, ¿sí? Netamente, es que es una palabra, mojón es una palabra polisémica y a la vez homógrafa. ¿Por qué? Dos cosas. ¿Por qué polisémica? Porque así como es un depósito de heces, puede ser el bloque de concreto en una frontera, porque comparten el concepto de depósito. Por eso, las heces y ese bloque de concreto que se coloca en la frontera, comparte eso en acepción. Por eso son polisémicas, pero ¿por qué son homógrafas? Porque si te digo, ¿sabe qué, profe? Ya no quiero estudiar para la agraria. O sí, profe, ¿sabe qué? Sí voy a estudiar para la agraria, pero a la vez, también voy a estudiar para mojón. Ah, bacán. Papá, ¿sabe qué voy a hacer mojón? A ver, ¿qué tal si llegas a tu casa y dices eso? Pero, para eso te matriculo en la academia, primer día en la academia, ya quieres renunciar. No, papá, también quiero estudiar para ser, obviamente, catador de vinos, el catavinos, el que nota la calidad, la elaboración del vino. Entonces, dense cuenta que eso justamente puede ocurrir de alguna u otra manera con la polisemia y la homografía. En la homografía, el significado no tiene relación alguna. No hay ningún tipo de nexo. En la polisemia, sí. Ok. No, este, Vilma, son dos casos diferentes. Porque cuando tú vas a buscar, mira. Tú vas a encontrar, quizás en el, si tienes el diccionario físico de la RAE, así lo vas a encontrar. Mojón uno, mojón dos. Cuando aparece con numeración, al ojo ya sabe que es homografía. Porque son dos significados diferentes. Pero si estás sola, sin numeración, ajá, hay una relación entre los significados. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Esa es la enorme diferencia. No es que una incluya a otra, sino que así trabaja. Ok, ok. Listo. De nada, Vilmita, como siempre para servirte. A otro detalle. Y si te gustó lo que viste, no te preocupes. Hay mucho más en el canal. Te invito a que te suscribas, hijito, hijita. Dios mío. Sí, sí, sí. Momento del spam. Momento interesante de la clase. Estoy en YouTube, Facebook, justamente Instagram, Twitter, Twitch, Spotify, Discord, Telegram y Periscope. Así que por ahí nos podemos encontrar. Ahí está. Encuesta, de todas maneras. Cada rato y siempre, siempre con el spam. De todas maneras. De todas maneras. Listo. Ok. Ya falta muy poco para el 1K. Ahora. Entonces, por ejemplo, acá chicos, da un ejemplo de polisemia. Por ejemplo, con la palabra banco. ¿Qué significados puede tener? Y acá no menciona. Espérate. Ahí está. Asiento con respaldo, sin hielo. Los bancos de ese parque suelen estar muy limpios. Otro madero graso. Escuadrado que se coloca horizontalmente. Sobre cuatro pies, ¿no? El evanista dejó el cepillo y la garlopa en el banco. Es otro punto. En los mares y ríos y navegables bajo. Que se prolongan una gran extensión. El fondo en que impide navegar. Cuando navegaban río abajo, se toparon con un banco que les abrió una vía de agua en el casco, ¿ya? Conjunto de peces, ¿no? El pecado es divisor en un banco de sardinas. Establecimiento público, ¿no? El banco de sangre. Lugar donde obviamente se abastecen de este tipo de sustancia. Entonces, el contexto es la palabra que tienes que destacar acá. El contexto. El contexto ayuda mucho para entender. ¿Cierto? Si te digo, hey, Domitila, ¿sabes qué? Espérame ahí en el banco. Pero si estoy cerca de un parque, y hay cerca de una entidad financiera, ¿a qué banco se refiere? La imprecisión. Por eso el contexto es importante. Ok. Muy bien. Por ejemplo, acá, ¿no? He recibido una carta procedente de Burgos. ¿Pero Burgos qué? ¿Burgos persona o Burgos ciudad? Claro. Porque puede ser alguien que se ha pedido Burgos. Puede ser. A ver, hace un tiempo San Juan de Lurigancho, perdón, Lurigancho, perdón, Luriguashito, se me quedó en la mente. San Juan de Lurigancho tenía un alcalde que era, me parece, señor Burgos. No sé, creo que ya no está. En fin. Hace años era esta noticia. Bueno. El Taur escondió una carta en la manga de su chaqueta. Ya, a ver. Acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Una carta, dice. ¿Qué carta? Acá. Igual, ¿no? También, una carta. Ah, verdad. Acá hay palabra carta, amiga. Por ejemplo. No solamente Burgos, ¿eh? También estaba carta. Carta que bien podía ser. Ha recibido una carta. Acá es una media de comunicación, ¿no? Un escrito. Y escondió una carta. Se puede entender una parte del naipe. Ese mesón tiene una amplia carta de vinos. ¿Qué es una carta? Por ejemplo, hijita. Me imagino. Inclusive, obviamente, Miss Catiusca que nos acompaña. Y todas las cordis. Ustedes, cuando han salido con un personaje, con un jovencito quizás. El jovencito les ha facilitado. Toma, sírvete a la carta. Que, no me digas que te va a comer menú. No. ¿Cinco soles? ¿Seis soles? A las rocas. En fin. Más rico, profe. Ahí está. Esa es. Cuando la chica dice, vamos. Donde sea contigo. Ella es. Ella es. Aunque sea la carretilla. La que te sigue a los agachaditos. Y más bien, al llegar. Le dice la señora que entiende. ¡Casera! Ella es. O sea, la homografía se refiere a que se escriben igual y suenan igual. Pero la hipoenicemia, exacto. Así es, Vilma. Así es. Al fin entendió, Dios mío. Así podrías entender sus mentiras, Dios mío. En fin. Bueno. En fin. No te preocupes, Vilmita. Entonces, acá se refiere a la carta a la variedad de vinos que tiene. ¿Cierto? Ya sabes, hijita. Si realmente te valora. Pida la carta. Y atenta a los rostros. Atenta, atenta, atenta a cómo mira la tarjeta. Cuidado. A ver. Uy, me olvidé la billetera. Ya. Los primitivos indígenas de las Islas Marshall confeccionaron cartas de navegación. Ah. Se entenderían cartas como una especie de guías, ¿no? Para el navegante. Obvio. Perfecto. Muy bien. Así ya vas entendiendo. ¿Cierto o pequeña? ¿Cierto o pequeño? Muy bien. Muy bien. Acá tiene usted la carta y no es igual, ¿no? Tal cual. Ahora mismo he hecho el correo esta carta. Tal cual. Ahí está. Como esas cartas que tú recibías, ¿sí o no, hija? Que nunca te han enviado carta. Qué pena. Qué pena. Ustedes jóvenes, jamás dejen eso. Muy importante una cartita a la señorita. Y por otro lado, ahora vamos a hablar acá de además otros conceptos más. ¿Qué es el hiperónimo? También este concepto lo hemos trabajado. Ya. A ver. Hemos hablado algún momento. Por favor. Hay algunos jóvenes acá que estamos. ¿Desde cuándo estás por acá? Abril. Ah, desde marzo. Algunos están en marzo ya. La semana, la primera semana de clases justamente que empezó por medio. Justo de noviembre. Ah, bueno, recién, recién. Ya. Desde que todo empezó. Ya. Abril. Abril, abril. Hace años hice acá. Ahí está la promo. Bien, Miguel. Promoción. Ya. A ver. El hiperónimo, ¿qué sería? El hiperónimo, ¿qué sería? Si te digo papaya, toronja, melones, ¿qué son? Frutas. No, anda, no sabía. Ya, correcto. Muy bien, La Torre. Muy bien, La Torre. Ahí está. Te has ganado tu recocán. No, mentira. A ver. Entonces, ese concepto que nos acaba de mencionar y escribir Allison y decir de La Torre, claro, es justamente la relación hiperónima de, perdón, de hiperonimia del género. Está referido al género, es decir, que agrupa, ¿ok? Ya, ahora. Y el hipónimo. La especie. El hipónimo. Esto referido a especie por debajo del género. Ahora, ¿qué será el holónimo? Fácil. El holónimo, ¿qué será? Lo que Él fue para ti, pero lo que tú no fuiste para Él. Nada, no, todo, Dios mío, pues solita se destruye. Todo. A ver, todo, a ver, escucha. Claro, una relación de holónimo es una relación de todo. Abarca el todo. Y si digo que el holónimo es todo, ¿qué será el merónimo? Ah, lo opuesto. Y dale con nada, Dios mío. No te digo esto, la toxicidad a flor de piel. Parte, pues, hija, parte. ¿Por qué son así, Dios mío? Cuánta toxicidad. Ya, parte, ¿sí? El holónimo es todo. Y el merónimo es la parte. Dijo lo contrario. Ok, ok. Tranquila, tranquila. Pobrecita, no llores, ¿ah? No llores. Tranquila, tranquila, tranquila. Bien, chiquitos. Entonces, esto en primeros términos tenemos que hablar justamente con respecto a la precisión. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, acá. Primera oración. ¿Cómo es la forma de trabajo? Te voy explicando. Escúchame, escúchame, hijita, hijito. Lo que hacemos en primera instancia es darte un tiempo. Primero yo explico algunos ejercicios. Y luego tú empiezas a desarrollar un tiempo prudencial que se te deja para que puedas trabajar. De la manito. Ahí está como le gusta a Birmita. Birmita de la manito. ¿Sí? Así es. Sí, sí. Porque si no, da un calambre al cerebro. No, yo siempre estoy acá. No te preocupes. No te preocupes. ¿Ok? Ya. Entonces, antes que convulsiones, yo acá te guío. Y de acuerdo a eso ya tú solito vas caminando, ¿no? Es como cuando te enseñaban a caminar. De la manita y luego te suelta. Sí, sí, sí. A ver. Vamos a ver acá. Mira. Una expresión que quizás te ha pasado, manita. Mira, mira. Quizás te ha pasado. Te ha pasado. Dijera. Él no se atrevió a propincuar a ella durante toda la noche. ¿Declararse? ¿Tocarla? ¿Por qué? ¿Creerle? ¿Dirigirse o acercarse? Claro. Tendrá que ver en este contexto el hecho de acercarse. ¿Te acuerdas, hijo? Ella estaba sola. Sus amigas nada más. Y estaba que te miraba. ¿Y qué pasó? ¿Arrugaste? Dios mío. En fin. En fin. El nerviosismo, profe. Te faltaron, pues, te faltaron los pantalones, Dios mío. A ver. Sigamos, sigamos. A ver. Por eso, hijito. Atribiti. Ya sabes. Atribiti. No sale el proceso. Escúchame. A ver. En fin. Sigamos. A ver. Acá. Otro detalle a tomar en cuenta. Como en el caso anterior, es de contexto. De acuerdo a la situación que se da. Luego de la diáspora, dice acá, los peruanos están regresando de nuevo al país en busca de oportunidades. Ah, entonces quiere decir que la diáspora tiene que ver con la salida de peruanos del país. Entonces, ¿qué término sería para entender como la salida de peruanos? Luego del éxito. Éxito. Crisis. Porque luego de la crisis, los peruanos están regresando al país en busca de oportunidades. Pero lo que yo tengo que reemplazar es la palabra diáspora. Ahora, correcto. La diáspora es cuando hay una dispersión judía de exiliados por todo el mundo. Exacto. La diáspora es dejar un lugar. Dejar un lugar. ¿Cierto? Abandonar tu lugar de origen por razones cualquiera. Guerra, no. Inflación, peor. El éxodo, claro. Porque el éxodo también tiene que ver con la salida. Por un, obviamente, en ambos casos, tanto en la diáspora como el éxodo, lo que se buscaba es un mejor porvenir. Clave, avión. Avión. Así vamos bien, chicos, ¿cierto? ¿Vamos bien? Listo. Vamos a la tres. A ver. Dice, llegó al país con sus huestes. Pues, ¿qué serán huestes? No sé. Su intención era apoderarse de todo. Ah, ya. Si llega a un país y quiere tomarlo todo, todito, entonces, ¿qué serán sus huestes? Sus amigos, con sus cabausitas, van a tomar todo. Partidarios, allegados a los ejércitos, claro. Porque una hueste son ejércitos, ¿correcto? La clave, la B, bebecita. Brr. Ay, qué sabroso. Ok. Clave, bebecita. Muy bien. El maracu. También, también hice por acá. A ver. Bien, hijito, hijita. Ok. Te dejo en el cuarto. No, 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 no. O sea, en el cuarto, en el cuarto ítem. Ya, en el cuarto ítem. A partir, a partir de acá ya empezamos a trabajar. Ahí está. Bien marcado. Ya. De una vez. Ya, suelta, suelta, Vilma. Suelta, suelta ya. Ahora sí, ya. Solita. No, lo que pasa es que no conocen a Vilmita. Y se para. Cada vez que hay que trabajar solo, ya pone su Z y se pone el cartel no molestar. Exacto. Ya. Comiencen a trabajar de una vez, de una vez, chicos. Vamos, no hagan caso a Vilmita. Así es, así es. Sí, sí, de chiquita se quede su cuna. Vamos, comencemos. Vamos. 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 También tenemos que ir a Mercado Central. A ver, igual yo tengo que buscar una agencia que lleve a Oman de la encomienda a Huánuco. Gracias. 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 Bien, chicos. A ver. Vamos. A ver. Una consulta. Uy. Paro, paro. Una consulta. Para yo poder explicarles cada uno de los puntos de la parte teórica, tengo que basarme en una teoría, ¿cierto? Correcto. La teoría tiene que estar. Sin teoría yo no puedo comprobar nada ni dar verificación de nada. Por lo tanto, debo saber cómo sustentar una respuesta. Pero esa respuesta debe estar basada en ya sea un diccionario, un vocabulario o una cuestión netamente contextual. Pero lo contextual no tiene que ver con lo que a mí me parece, yo creo, según lo que mi santa gana indica. Y esto se aplica para todo. El razonamiento verbal, chicos, y va para todos, es una cuestión de que tienes que saber discernir la información. A ver, a modo de enseñanza, vamos a hacer más spam todavía, más spam. Viva el spam. Está acá. Clase o spam es esto, las dos cosas. A ver, vamos a ver. Te explico. Atento. A ver. No creo que... No creo que hay inconvenientes. Yo recuerdo haber viajado con esta agencia, agencia Cabasa, cuando tomé el carro de Huánuco hacia Lima, por la parte de la Unión, que es la carretera que te saca por el norte del país. Vamos a ver por acá. Sí. Escuchen, 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 escuchen. La grabación de acá no puede ser. La razón. La razón, el motivo, la circunstancia. Creo que está en un terminal interno. ¿Perdón? Está en un terminal interno. La parte externa, sí. Ya, pero hay una prohibición acá. Hay una prohibición, pregunto si hay una prohibición, algo que te impida grabar internamente. Yo me hago el desentendido. Quiero saber si realmente sabes esto. Ya, a ver. Pregunto al señor, ¿no? Para ver cómo sigue la cosa. Una ley. Si no está grabando las instalaciones, no lo puede hacer. Si va grabando, estoy bien. Bueno, es un video para mi canal de YouTube. Yo soy profesor, soy docente, justamente. Lo que estoy haciendo es instruyendo cómo es el uso de la terminal. Permiso. Ah, permiso. ¿Dónde está estipulado que se pide permiso? Así es. Protocolo, así es. No, está bien, está bien. No, eso no es ningún problema. No hay ley ni nada. Ahí está el error. No hay ley ni nada. Uno no puede actuar si es que no hay una ley. Ya. No, no, no. Es que sí hay ley, caballero. Parece que no está instruido usted. Hay una norma, hay una ley que establece. Ahí sí ya me estaba molestando ya. Cuando me dijo eso, ahí sí ya algo verde. Mi se estaba formando. Sí, sí. Shrek. Que en todo caso hay que sacar permiso. Ah, ¿submetro de distancia? Claro. ¿submetro de distancia? No hay un metro y medio de distancia. No, usted, usted está mal. Ahora sí, ahora, ahora sí. Es que ahora sí, ahora sí. Le metí a su queso nomás, profe. Olvídate, olvídate. El tipo no mantenía su metro de distancia y supuestamente era de seguridad. Ya. Con esto iba a cabaria. Ahora sí, ahora sí. Miren, chicos, lo importante es mantener la distancia. El caballero no estaba, estaba muy cerca. Ahora sí tomó su distancia. El caballero se corrigió. Quería registrar, sin favor. ¿Perdón? Que le den el permiso. ¿Dónde, dónde? ¿En qué módulo, en qué módulo? No, está bien, pero ¿en qué módulo? Señor, su distancia. Más atrás, más atrás. Mira, yo ya había entendido. Tengo que ir al módulo. Perfecto. Yo lo entendí, lo comprendí. Perfecto, lo procesé. Pero el tipo seguía. Quería, creo, que lo partiese. No sé. ¿Tenía alguna fijación? No se acerque, señor. Se acerca mucho. Eso le digo. Se acerca mucho. Lo destruían. Mejor. Bacán. Dime, ¿dónde, hermano? Listo. Perfecto. Gracias. Bien, chicos. Vamos a seguir. Espérense, vamos a parar el video para poder acercarnos. Bien, muchachos. No a la violencia. Claro, ¿cómo voy a violentar al señor? Olvídate. Ahí sí me metí en líos. Olvídate. Quería su firma. Creo que sí. Creo que me reconoció. Quería mi firma. Algo así. Bueno, en fin. Así que el video completo, ya sabes, en YouTube. Dios mío, viva el spam. A ver, vamos. Acá. Lo siguiente, lo siguiente. Perfecto. Ya, entonces, tú no puedes decir adoro los finales felices. Siempre están. A ver, fíjate, por favor. Fíjate, por favor, en que yo no puedo dar una clave por darla. Tengo que tener sustento. Igual tú también. Bien, la diferencia entre el chico que ingresa a la universidad y otros que todavía se quedan, es que los que aseguran el ingreso tienen un sustento en su respuesta. El resto no tiene sustento. Se avala en la nada. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Temporada. Claro, en este caso es un asiento parlamentario, una ubicación dentro del parlamento. Ese es un escaño. Clave avión. Se dan cuenta. Ahí está. Aquí dice acá. Muy bien, Vilmita. Gracias también. Siempre, Allison y Vilmita, las más positivas. Por eso, chicos, chicas, las más posis de todo promedio, Vilmita y Allison. Las contrapositivas. Ya, a ver. Entonces, dando cuenta de eso también, pues, ¿no? La palabra exacta era. Ahora, acá. Acá viene el detalle. Cuando te has puesto a desarrollar, me imagino, habrás pensado, profe, ¿cuál era? Me parece que es esto, el otro. A ver. El odio, mira, es loable, o sea, destacable, halagador, o en este caso, enaltecer, que enaltece. Si lo comparamos con la hipocresía, obviamente. La hipocresía es una falsedad. En cambio, por lo menos el odio se entiende de que, bueno, es lo opuesto. Ok. Luego. En ello se distinguen la subrepticia medrosidad del hipócrita y la adamantina lealtad del hombre digno. Es que lo que pasa es que el hombre digno, al ser leal, no actúa hipócritamente, sino, ¿sabes qué? No es correcto, no me parece, no estoy de acuerdo, y listo, ahí quedó. Pero cuando se habla de subrepticio, subrepticio es escondido, no visible, que no lo muestras. Cuidado. Y medrosidad, muy bien, Vilma, y medrosidad es miedo. Medrosidad es miedo, temor, pero no de provocar, sino que se tiene. Entonces. Por acá me sugerían alternativa E. Alabable puede ser. Recónditeza alejada. Recónditeza alejada, también escondida. Pero temeridad, no es de miedo. Temeridad es de osadía. Claro. Si te digo, no, este, Vilma, imagínate, tu papá viene, no, Vilma, ha venido un joven a buscarte. Y sabes que tu papá es recontraseroso. Sí, ¿cómo se llama? Masturbino. Uy, no, Masturbino ha venido a visitarte. Ah, yo tengo la culpa, Dios mío. Es la clásica. Echa la culpa al otro. La clásica. ¿Qué puedes hacer, pues? De la manito, ¿ves? El poder de la manito, ¿ves? Le gusta a ella. Yo me toda la vida ahí. Toda la vida. Suéltame, oye. Vamos acá. Entonces, por eso no puede ser temeridad. A ver, irresoluta es falta de decisión. No tiene nada que ver tampoco. Uy, ¿qué pasó? Luego. Cobardía es posible, pues, claro, porque es medrosidad, cobardía. Oculta, sí. Que es plausible. Que se elogia, que se halaga, que se alaba. Temor. Temor a muchas cosas. Misteriosa. Es que no es misteriosa, pues. No es misteriosa. Pusilanimidad. Ya esta puede ser. Remota, lejana, igual distante. Elogiable. Y acá, las primeras palabras, por lo menos la mayoría destacaba. Pero de ahí luego iba la diferencia. Por lo tanto, mi clave sería la C. Cachimbos 2021. Exactamente. Acá. Acá demórate, ¿ah? No te emociones. Yo te conozco. Es más, ya sé que has marcado. A ver. Ya sé que has marcado. Ah, vamos a ver si es cierto. A ver, vamos a ver si mi. Si te conozco también. No te dije. No te dije. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Vamos a leer, ¿ya? Espérate. Paz interior. Usted se me soltó. Dice acá. Ya, vamos a ver acá. Voy a explicar. Ya. Primero. Dice acá. Mi madre, que siempre fue de lágrima fácil. ¿Qué se entiende por lágrima fácil? Cuidado, cuidado. No está hablando mal de tu mamita. Claro, pues, sensible. Muy sensible. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Me consta. ¿Cómo? No, o sea, me consta por ti. Pues, un buen muchacho, buena muchacha. Pues, obviamente. Ya, a ver. Escucha. Escucha. A ver. Mi madre, que siempre fue de lágrima fácil, sensible. Era también capaz de una entereza, temible, que da miedo para enfrentar las trampas de la vida. O sea, temible, chocante, fuerte, pero no fuerte en el sentido netamente de la intensidad, por si acaso. Acá, eso de temible, acá está con la fortaleza. Acá, en este concepto. Está escribiendo a mi mami, creo. Puede ser, puede ser. Ahora, si tiene entereza, y lo contrario, lo opuesto, es que es de lágrima fácil, o sea, es muy sensible. Entonces, acá, obviamente, sensibilidad sería el sinónimo de la primera parte, cuando hablas de lágrimas fácil. Ahora, ya está descartado. Había un ideo descartado. Te queda, fortaleza y dureza. Te pregunto, ¿por qué sería fortaleza? ¿Por qué situación contextual? No, no estoy negando todavía tu respuesta, por si acaso. Pero quiero saber, ¿por qué le asignas fortaleza? No es un sustento, porque es obvio, eso no existe. Dime por qué. Acá, otra palabra que te diría, enfrentar trampas. Dice, mi madre, que siempre fue de lágrima fácil, o sea, de muy fácil, de sensibilidad muy óptima, era también capaz de una interesa temible. Ahora, si tiene fortaleza, te pregunto, ¿por qué llora? Si tiene fortaleza, no tiene por qué llorar, así sea sensible. Pero están usando un concepto de lo que ustedes creen. El señor hace un rato me dijo, no, no hay ley. No es que no haya ley. Voy al sustento teórico. Si tiene la fortaleza, entonces voy a estar fuerte y no voy a llorar. Entonces, es contradictorio, es paradójico. Pero una cosa es que sea sensible de lágrima. Ah, ojo. De lágrima así fácil, o sea, llorar. Y otro, ah, pero puede ser de otra manera cuando tiene que enfrentarse a otras situaciones. Entonces, ahí habla, claro, de una, dice acá, de esa palabra que dice acá al costado, temible. O sea, la fortaleza al no te va a dar temor. Lo que da la fortaleza es justamente una situación, usted es el culpable de todas las angustias, de todos mis quebrantos. Mejor cántame ya. Entonces, la clave sería la C, pues, hijitos. La dureza. La dureza del carácter. Ahí sí. Claro, puede llorar fácilmente. Obvio. En fin. Acá, a ver, ya está transpirando ya. A ver. A ver, nos falta, uy, nos falta un montón ya. A ver, vamos acá. Permanecí al margen de la conversación por un rato. Preguntándote, preguntándome, ¿cómo era posible que aquel anciano afable y nostálgico hubiera sido el terror de mi infancia? A ver, acá el viejito, al parecer, tenía una mala fama. Ya, ahora. Pero está preguntando, ¿cómo es posible que esto se haya dado? Si es que no, no debería ser así. Entonces, ¿qué entenderíamos acá? No puede ser cortés, cortés puede ser, lacónico es callado, amable es educado, afable, exacto. Cogitabundo es pensativo, apacible es amable, cortés, afable. Melancólico es triste, cierto, por el tiempo. Es sinónimo y recto de nostálgico. Cortés nefasto, no nefasto, no. Atento, absorto, que se sorprende, ni hablar. Mi clave sería la C, apacible y melancólico. Ni hablar, ni hablar. Ya, dos más, dos más y nos vamos. Ya tres, ya para nadie. Hasta la diez. Su indolente manera de actuar exasperaba al coronel. Acá te apuesto que has pensado. Profe, estoy en duda. Me imagino. No sé si es irritaba o exasertaba. Me imagino que están entre B y C, ¿cierto? La C de vamos a comer. Cuidado, Claudita. Un momento, un momento, Claudita, ya se baña. A ver. Estaban en duda. Entre irritaba, exacerbaba. Si es indolente es que no se conmueve. Que nada cambia su forma de actuar. Ojo, es así. Porque inflexible, inflexible se refiere a que no cambia su pensamiento. Pero impasible es que nada lo conmueve. Nada lo, y el indolente es eso, pues. Imagínate que debes a una persona que está sufriendo en plena calle y está llorando y tú ni siquiera te acercas quizás a apoyar o ayudar. Nada. Por temor u otras cosas. Entonces, lamentablemente, te muestras indolente. Ah, entonces, la palabra está condicionando eso. Entonces, no sería tanto inflexible, sino impasible. Y eso irritaba, exasperaba al coronel. La verdad, estos dos instructores estaban muy bien planteados. Estaban muy bien. Pero nuestra clave es beso. Ahí está. Ya van, ya van. Se detuvo súbitamente en la entrada de un pequeño parque porque los perros habían comenzado a ladrar desde todas las casas. Asustado y asesante miró a su alrededor. Si está asesante, ya, ¿qué sería? Claro, no. Jadeante no, pues. Asesante, asesante, asesante significa que está muy nervioso. Y en ese caso, ¿qué sería? Exhausto ni jadeante. La mayoría habla de acá de que están agotados. Casa de Ollena no habla de eso. Pero sería, no puede ser excitado, pues. Si estaría excitado, estaría emocionado. Agitado. Y por último, dícese de aquel que presta el servicio militar obligatorio. Aquel que va a ir al cuartel sí o sí. Conscripto. Bien, jóvenes, y con eso llegamos al final de nuestra clase. Como siempre, un gusto haber trabajado con ustedes. Estaremos siguiendo las otras semanas para poder avanzar más en los temas. Y como siempre, un gusto hormonal haber estado con ustedes. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete. Y como dijo el filósofo, el doctor, el hijito, me la saludas. Un fuerte abrazo para todos, chicos. Buena semana. Mi mejor es para viernes. Bienvenidos a Promedio 21. Fuerte abrazo. Ok. Ya sabes, suscríbete, hijito. Ya quiero.